NQ, la voz de la provincia mexicana y Ruta presentan Entre Líneas Un espacio de reflexión con entrevistas e información Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro Buenas noches, son las 20 con 3 minutos, transmitimos desde la capital del estado Como siempre los saluda Juan Carlos Ortiz en su programa Entre Líneas Y hoy vamos a hablar sobre la reforma laboral La iniciativa que envió el presidente de la república El licenciado Felipe Calderón Con carácter de preferente al Congreso Federal Y de ahí ya pasó a lo que es la Cámara de Senadores Hicieron algunas modificaciones y ya está en estos momentos otra vez en el Congreso Bueno, para eso hemos invitado al secretario general De la Confederación de Trabajadores de México en Hidalgo Jesús Priego Calderón, senador, le integran por estar con nosotros Gracias a usted, muchas gracias También está el abogado José Luis Núñez Juárez Él es especialista en materia laboral Gracias por estar con nosotros, abogado Muy amable por la invitación Bueno, empecemos con Jesús Priego Calderón ¿Habrá reforma o no habrá reforma? Ya la regresaron a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Origen Pues, en principio, antes de contestar la pregunta contundente Sí o no La reforma que mandó Calderón La mandó con un tema de empleos Nos da la impresión que con lo que nos dice por medio de los medios Calderón Es de que van a llevar empleos pero nos van a aplastar de tan los que va a haber No lo creo Eso no es una mentira Como la mentira que fue de él Del millón anual de empleos que iba a dar Que fue en el millón Y en muchas de las ocasiones fue en menos Los números que nos da en los medios no son ciertos Nosotros los vivimos en la vida real En el campo de batalla, como dicen Y no, no es así Ahora, la pregunta concreta de si va a haber reforma o no Pues, en las condiciones que vienen Que se ha mejorado un poco y no como la mandó el señor Calderón Pues aún así no deja satisfechos a nadie El hablar de bien de esta reforma queda mal Y el hablar mal queda mal Así es que Como el cohetero Yo pongo un comentario, un ejemplo Que es esto como si estuviéramos nosotros como dirigentes Nadando en un tsunami Así es que Pues Del uno al cien yo creo que si hay reforma Pero no en las condiciones que Que la pretenden Y todo Desde luego no es una reforma Bien hecha Es sobre la marcha Como lo que hizo el presidente todo el tiempo Que la claridad y la transparencia que ha demostrado Es como el logo No es transparente Pero mi opinión es que si puede haber reforma Todavía no lo podría Eso va a depender de la Cámara de Diputados Y si eso se dejara de trabajar políticamente Y se hiciera verdaderamente con el interés y la responsabilidad Que deben tener los que intervienen en esto Otra cosa sería Nada más que recuerden Que los trabajadores cada día están más presionados Dicen que Cuando el estómago Llega Al estómago Eso es más peligroso Pero la pregunta La contestación es Yo creo que si va a haber reforma Gracias Don Jesús Priego Bueno Abogado Núñez Juárez Su visión Si habrá reforma Yo también coincido En que va a haber reforma laboral Quizás como lo comenta mi antecesor Va a haber algunas modificaciones Lógicamente por la presión que están Realizando ahorita Todos los sindicatos ¿Verdad? Que quisieran que no se lesionaran algunos derechos Sobre todo su autonomía ¿Verdad? Que se le respetara la misma ¿No? Pero yo creo que Que si va a haber la reforma laboral Bueno ¿Y qué pasa con la democratización y la transparencia? Dos puntos importantes Esa pregunta me parece muchísimo muy interesante Yo creo que ahí gira todo Da la impresión que el PAN Y trata de hacer creer a la población A los trabajadores Que está el problema atorado En las finanzas de los dirigentes En las cuentas claras Que está atorado En la elección de los dirigentes Y eso para mí es una rotunda mentira Eso no es cierto Yo le podría poner varios ejemplos ¿A quién en el Estado de Hidalgo? En el Estado de Hidalgo Y algunos a nivel nacional Yo pondría para empezar Uno de Hidalgo Principalmente de Hidalgo Que es lo que me interesa Me interesa todo el país Vengo de Aguascalientes Ahorita En una reunión del Infonavit Como le comentaba a usted Y qué bueno que llegué a tiempo Entonces nosotros vemos que Como confederación La relación es en todo el país Pero cada quien tiene su responsabilidad Y a mí me toca ir a algo Y le voy a poner un ejemplo De una elección Que hubo En una Cal del Valle Es una empresa que tiene Un poquito más de 100 trabajadores Gente ruda Rompiendo piedra Produciendo un artículo De muy buena calidad De los señores Barra Y que de una De otra forma Ahí se lleva En esta forma Las elecciones Cada tres años Se reúne La asamblea Completa Bueno casi completa Porque queda Como un 5% Del personal Con los Molinos Con los Pero la elección Es a mano Para allá va Entonces en este caso Las elecciones Se hacen de esta forma Es decir La asamblea Se forma la comisión Electoral Por llamarlo así Y ellos Piden A los Trabajadores Que como Quiere la elección Este Voto directo A mano alzada O por voto secreto Generalmente En estos casos Hay de las dos Según ellos Dijan Ellos Ven Quienes son Quienes votan Allí no hay trampas Con Que se compraron votos Con que las unas Se embarazaron Se embarazaron No quería decir la palabra Pero ya Este Y ahí no hay No hay pierde En este caso Ellos entregan cuentas Cada 3 o 6 meses A la asamblea Ellos se quedan Con las cuotas Entonces no hay Como diríamos Ninguna duda En ese sentido Yo este Traté de invitar Algunos periodistas Cuando yo les fui a tomar La protesta Hicieron una comida Invitaron Al director De la empresa Lo cual a mi me pareció bien Si no somos enemigos Debemos dar para el mismo fin Y para el mismo camino Entonces Ahí va otra El domingo Hubo una elección En la CTN Una elección Que para mi Me sorprendió mucho Por lo que sucedió Bimbo Es una empresa Que ha crecido Gracias A sus directivos Gracias a su prestigio Y también gracias A los trabajadores Y de esta forma La elección fue Estando el señor El señor Este Joaquín Gaumbo Pascué Estando el senador Aceves del Olmo Que ahora es diputado Y estando varias personas Pero lo que más me sorprendió Que estuvo el director general De Bimbo El Por decir El más alto nivel de mando Estuvo Cuando llegó al auditorio Que había cerca de 3 mil Y otros 2 mil afuera Que no tenían lugar adentro Y lo recibieron Con un aplauso Yo creo que si va Algún artista Como Luis Miguel No lo reciben tan Efusivamente Como lo recibieron A él Hay un gran acercamiento La votación Fue en frente De todos Si se pone A uno A voto secreto Tardamos días Y días Pero no se debe ser la sección Supongo No Hay varios Hay varios Bueno Y también hay cosas malas Que ahorita en la siguiente etapa Se las digo Gracias También está con nosotros Jacinto Valencio Campo Él es secretario general De la sección 3 Del Sindicato Nacional De Trabajadores Mineros Metalúrgicos Y similares De la República Mexicana Buenas noches Jacinto Gracias por estar con nosotros Muy buenas noches Más que nada Gracias por la invitación Y un saludo Reciban un saludo Del Licenciado Napoleón Gómez Urrutia Ahora sí Que este Nuestro líder Este Al nivel nacional Jacinto Desde el punto de vista De los trabajadores mineros ¿Habrá reforma o no habrá reforma? Bueno O sea Sabemos todos De antemano Que la reforma se va a hacer De que se va a hacer Se va a hacer Ahorita Los diputados La mandaron Luego A la Cámara De Senadores Y ellos Sin Ahora sí Que así lo vimos Sin miramiento La mandaron A la Cámara De Senadores Sin saber Y ni Ver Si está Una ley laboral Favorable al trabajador Vemos con tristeza Que Desgraciadamente Esa ley laboral Va en contra del trabajador Si lo vemos Ejemplo Si con ocho horas Luego ves No podemos Eh Tener para un crédito De Infonavit Ahora se imagina Por dos Tres o cuatro Va a ser imposible Nosotros como los mineros Bueno Que aquí En el Estado de Hidalgo Nosotros somos A la mejor De las secciones Más bajas Económicamente Nuestro salario Es de 124.44 Diario Es una tristeza Que luego a veces Nosotros como Como votantes Le damos el apoyo A X persona Y luego cuando es la oportunidad De que nosotros Esperemos algo de ellos Pues luego a veces No No es este El apoyo como Nosotros pensábamos Este Tenerlo de las personas Pero Pero de que Va a haber una ley Va a haber Favorable al trabajador O hacia el empresario Pero lo va a haber Yo si digo Y que lo piensen Los diputados Senadores Que depende de ellos Que nosotros Como trabajadores Estemos Protegidos Por una ley Laboral Que durante Muchos años Ha estado Hasta ahorita A favor de nosotros Esa ley Si nos protege Pero la que ellos Proponen Son las que yo Pienso que no Lic. José Luis Núñez Abogado laboral Esta 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 percepción Por parte de los Trabajadores Que las reformas Que se aprobaron Y que falta todavía Que regresen Que las aprueben La cámara de diputados Lesionan los derechos De los trabajadores Si Esa es la percepción Por parte de La fuerza laboral Si así es Yo creo que No hay lugar a dudas Esta Ley Va a traer Algunas consecuencias Negativas Para todos los Trabajadores Como cuáles serían Estamos hablando Por ejemplo En los casos Cuando se despide Un trabajador Este Se está indicando En la ley Que nada más Va a haber Una aplicación Una sanción De 12 meses De salario De salarios caídos De salarios caídos Perdón Más lógicamente El pago de las demás Prestaciones Que marca la ley Por un despido Injustificado Que son 3 meses Parte proporcional De aguinaldo Vacaciones Prima vacacional Prima de antigüedad Y demás prestaciones Que le corresponden Al trabajador Pero este Esto va a lesionar Totalmente a los Trabajadores ¿No? Aquí el problema Reside En que Si un patrón Despide un trabajador Y un juicio Ahorita está durando En promedio De 4 a 5 años ¿Verdad? Se lesiona Tremendamente Un trabajador Con el hecho De que Nada más Pueda tener acceso En un momento dado A que se le paguen 12 meses De salarios De salarios caídos Yo creo que La mayoría De los trabajadores En ese sentido No está de acuerdo Hay que hacer la aclaración Que esto No sería Para todos los juicios Que están en todas Las juntas Federales Tanto como locales En el país ¿No? Sino Esto es Precisamente A partir de que Este vigente La ley Empezaría Esta circunstancia ¿No? Sin embargo Bueno Hay algunas otras Cosas positivas Que establece la ley Por ejemplo Está el artículo Correspondiente A cuando un trabajador Muere En el desempeño De su trabajo ¿No? La anterior ley Marcaba una indemnización De 720 días Y ahora Se está ampliando Esto al pago De 5000 días De salario Ese es un beneficio Ese es un beneficio Yo creo que Hay que ver Tanto las cosas negativas O comentar Las cosas negativas Como las cosas positivas Que no Deja la reforma laboral ¿No? Entonces Pues Va a haber muchos ajustes Por cierto Ahorita usted Tocó un punto interesante Las juntas Las juntas Que son Para muchas Personas Son una Cueva de corrupción En todos los estados Donde suce Sí Bueno La experiencia Que tenemos En Aquí en Hidalgo Y Y si hay Al que me repute Pues espero Su opinión Pero no creo Pasamos el mayor tiempo En las juntas En la oficina En las fábricas En recorridos Y todo Pero al menos La junta Estatal Que dirige El presidente Navarrete Y el procurador Del trabajo El señor Herminio Ramírez Son Gente que Yo jamás Les he visto Una corrupción Nunca Pero en la junta Federal No en la junta Federal Estatal Federal Ahí sí Y no lo digo yo Lo dicen muchas personas Que van y se me lo comentan Con los procuradores Y con otros asuntos De la junta Desgraciadamente Estas personas A veces no ponen la queja O les da temor O creen que van a perder el tiempo Ahí sí no podría meter la mano al fuego Y no lo digo yo Lo dicen Personas que han tenido Cuisis ahí Y que el procurador O los procuradores Que creo que son los Yo ni casi ni los trato Este No se expresan bien De ellos Para que digo Este Para que digo una cosa Que Que no sería cierta Así están las cosas Aquí Y sí es cierto Mire usted Hablando de lo que decían Del Tope de un año Hay abogados Y hay abogados Que puedo dar el apellido Que son del distinto federal Que tenemos esa Como digamos Esa relación No, no relación No, no, no Esa desventaja que viene Y quieren tener mucha capacidad Y todo Y llevan unos juicios Y los alargan O se los llevan Al distinto federal Se puede Y ahí No notifican Pero entre comillas Y a una empresa Le acaban de aplicar Un Un juicio Que verdaderamente Fue injusto El trabajador Casi ni laboró Con todo el mal Con todo el dolor El partón Casi pagó un millón De pesos Una empresa Que no estaba bien Que andan mal Y todo lo demás A nosotros Nos pareció muy mal Y son abogados Vividores completamente En este caso Entonces al poner un límite Toda la vida Tiene su pro y su contra En este caso Pues tiene El pro En que no No se alarga mucho Pero hay juicios Que como en otros lugares De Sahagún Se han alargado mucho Pero Pues les decía Todo tiene su pro y su contra Hay una empresa Tactil Cuanto Vamos a una pausa Y regresamos Con ustedes A ver ya regresamos Estamos hablando también De los Abogados Que ellos Seguramente También van a Tener consecuencias Con esta reforma Si es que se aprueba José Luis Núñez Pues si La mayoría De los abogados Está cobrando Particulares Desde luego Un porcentaje Sobre el asunto Que van a defender Que va entre el 20 Y el 30% Aproximadamente ¿No? De lo que se obtenga Lógicamente Cuando se van Alargando los juicios Es una conveniencia Tanto para el trabajador Como para El abogado ¿No? Pero Pues más que nada Aquí hay que ver El fondo del asunto Porque Si la justicia Fuera pronta Y expedita Como dice la ley Los asuntos No se deberían De alargar Tantos años O sea Un juicio Normalmente Debería de tardar Un año Un año Tres meses Algo así Por el estilo ¿No? Eso que indicaría Que la justicia Sería pronta Y expedita Lamentablemente No es así Por la gran cantidad De rezago Que existe Tanto en las juntas Federales Como en la junta Local Aunque en menor grado En la junta Local ¿No? Entonces Son circunstancias Que estamos viviendo Se habla aquí En la reforma Precisamente El tratar De que Los juicios Se realicen En el tiempo Más breve Posible Si es posible En los 12 meses ¿No? Pero aquí se nos Olvida de una cuestión Hay que dotar De personal A las juntas Federales Y a las juntas Locales ¿Para qué? Para que los asuntos Se desahoguen Con mayores pedites A mí Me ha tocado Que ahorita El día de ayer Celebré una audiencia Y me están dejando La siguiente audiencia Para el mes de febrero O sea Dentro de cuatro meses Y si me voy A la junta federal Están entre cinco Y seis meses Para la primera audiencia Después de que se presenta Una demanda No es culpa de ellos Así vienen las agendas De las mesas De trabajo Dependiendo del número Que corresponde Al expediente Eso repito Desanima al trabajador Porque Pues el trabajador Quiere ver pronto Su indemnización Que pudieran Y lo mismo Que el abogado Para cobrar Así es Pero lamentablemente No es así Entonces Si acercamos más La justicia Al trabajador Hacemos más expedito Esto Pero que tengan Los presidentes De junta El personal Adecuado Para realizar Todo esto Esto estaría En equilibrio Y armonía Que es lo que Buscan trabajadores Y patrones Es una lástima Que por ejemplo Una empresa Tenga que pagar Como usted decía Un millón de pesos Y todo a lo mejor Porque se prolonga Un juicio De manera innecesaria Don Jesús Es más No lo ha repetido Hay un tal Gamis Que tiene Cinco mil Contratos Y es un delincuente Y el señor Lo sanó Yo creo que Lo pasó de noche O no lo supo Porque es del dominio público Otro asunto Otro asunto Otro asunto También es la transparencia De los recursos Y en ese sentido Por ejemplo En el caso De los mineros Un líder Obrero Tuvo que salir De México Para evitar La acción De la justicia Y está En Canadá No puede venir A México Porque si no Inmediatamente Es detenido ¿Qué pasa En ese sentido Jacinto? Bueno Ahora sí que A lo mejor Muchos No lo saben Pero Pues ahora sí que Nada más Por un líder Negociar Más Para el trabajador Lo vio mal El gobierno federal Si lo vemos Ahora sí que Esto A Grandes Cosas Ahora sí que Es una persecución Ahora sí que Nada más De Política Política Y yo pienso Que Nada más Por el simple Hecho De tener más Logros Para los trabajadores Que somos los mineros Porque yo sí No voy a decir Una de las cosas El trabajador El minero Es el más Trabajo Más riesgoso Que hay A nivel No sé En un día Nosotros bajamos Como mineros 300 400 metros En tramos Pero no sabemos Si vamos a salir Es por eso que Es lo que Le achacan A A Al licenciado Hola sí Como es O Rúthia Pero desgraciadamente Nosotros sabemos Afortunadamente Que no es eso O sea Nosotros Estamos conscientes Que es Nuestro líder Y va a seguir siendo ¿Por qué? Porque nosotros De antemano Sabemos Que ahora sí que Él Nos ha apoyado siempre En las buenas Y en las malas Pues Hay Hay Muchas Aristas De esta De esta Reforma Otro asunto Es El Opsourcing Que se ha discutido Mucho Pero que además Es algo Que ya de manera Recurrente Hacen las empresas Y que los trabajadores De alguna manera También aceptan Y que es una convivencia Al margen de la ley Pero que se está dando A nivel nacional ¿Es así? Bueno Eso de que se aceptan Es entre comillas Bueno A lo mejor El trabajador Obligado A Por la necesidad De El trabajador Le preocupa mucho Cuando hay un cambio De patrón Y que aparece un patrón Que no existe O existe nada más Con una oficina Muy mal Presentada Luego ni eso En lugar de escritorio Tienen creo un cajón Así lo quiero Plantear ¿Verdad? Porque cuando haya Un despido masivo O algo más No va a haber Nadie En que responda Yo lo considero Esto Como una Verdadera Robo Porque roban Al seguro social Porque siempre Estos Lo que hacen Es pagarles menos Pagarles menos Aunque el trabajador Le den por fuera Otra cantidad Y lo mismo Del infonel Como decía El compañero Líder Minero Después no alcanza Para cubrir Para el crédito De una casa Entonces Esto es el cáncer Que se ha permitido Y el señor O sea No lo permite bien Creció mucho En su tiempo Que estuvo En la Secretaría Del trabajo Pero nosotros Y yo en el personal Estoy totalmente En contra Y le voy a decir Por qué Es decir Aquí en Hidalgo Hay una fábrica Que entró En un obsorcio Se tiene un contrato Federal Pero el contrato No absorbe Nosotros Nos opusimos Totalmente Y ya llevamos Y para localizarlos Para las revisiones Para notificarles Es verdadero Un viaje Cuesta mucho El trabajo Más Se esconden No aparecen O no contestan Y viene siendo De veras Un Un gran esfuerzo Hay absorción Que no tiene Sindicato O tiene Sindicato Que es De los blancos Que es el peor cáncer Todavía peor que esto Que ahorita se lo comento Un compañero Entró a trabajar Y lo tenemos Las informaciones Porque luego nos vienen A ver que los ayudemos Independientemente Estén sindicalizados En CTM O no Los atendemos El joven Tiene 21 años O menos Entró a la fábrica A los tres días Se cortó la mano Derecha Totalmente No tenía seguro Señor Licenciado Y Ahí Lo sorprendieron Lo agarraron De repente Y le dieron Una bicoca Y le dieron Ante las juntas Que estaba de acuerdo Que Eso de acuerdo Era entre comillas Completamente Ese es un asalto Vamos a una Pausa de identificación Y regresamos ahorita Con usted nuevamente Ya regresamos A ver Entonces Continuamos Así es que De los outsourcing Lo que están haciendo ahorita Es legalizar Como si al rato Que bueno que ya se va El señor Calderón Si no al rato Legalizan también Los Los crímenes Están Casi 100 mil Pues ya es una costumbre Ya está Hay que Legalizarlos Así es lo del outsourcing Así lo creo yo Pero Es un Digamos Es algo malo No puedo yo Conseguir En un país De Centroamérica Está prohibido El outsourcing Es un delito Pero creo Nada más es en uno Pero Ahora ya lo reglamentaron Pero aún así Todavía Nosotros no estamos Completamente Muy conformes Lo vivimos Lo Constantemente Lo vivimos Cuando las empresas Quieren cambiar Y luego buscan Una serie De artimañas Que yo lo considero Totalmente Que se les va a revertir ¿Por qué? Porque entre más maltraten Al trabajador Menos es eficiente Entre más Tenga desconfianza El trabajador Si está o no Está garantizado Su sustancia En la empresa Pues menos pone Completamente El interés El cual debe de ser El ejemplo Que le puse Que es un Dice Y en 19 países Tiene También presencia Y fuerte ¿A quiénes algo Tienen 50 mil trabajadores? No, no Me refiero A nivel nacional A nivel nacional Aquí tenemos varias En Huejuta Hay una delegación Aquí mismo Se acaba de ver otra En Tizayuca Y varias más Y más que siguen Naciendo Sí Abogado Nos decía usted Que también Para la parte En materia laboral Para los especialistas Es un conflicto En los outsourcing Sí El abogado Tiene que Utilizar toda su experiencia Precisamente cuando Demanda en este caso A la empresa Es muy usual Que en los bancos En muchos bancos De aquí del estado Hidalgo Se contraten A otras empresas Sobre todo En diferente tipo De servicios En computación En servicios de limpieza Y sabemos que En los bancos Pues existen Contratos colectivos De trabajo Si la empresa Contrata a un outsourcing Otra empresa Para cierto tipo De perfil De trabajadores Lógicamente Se beneficia Porque esos trabajadores No disfrutan De los beneficios Y prestaciones Que indican En el contrato Colectivo de trabajo ¿No? Este Y además Con eso También originan Por otra parte Alguna evasión fiscal Que se puede presentar En estas circunstancias Y La circunstancia Más importante Muchas de esas Empresas Se usó Desaparecen De la noche A la mañana Y entonces ¿A quién le reclama El trabajador? Afortunadamente Ahorita Hay muchos abogados Que de acuerdo A una tesis Que emitió La Suprema Corte De Justicia De la Nación Ya se consideran A las empresas Donde los trabajadores Prestan sus servicios Como responsables Solidarios Cuando por alguna Circunstancia No pueda hacer Frente O desaparezca La Eursourcing ¿No? Ese es un beneficio Para el trabajador Y con la reforma Pues ya se está Tipificando Lo que la Suprema Corte De Justicia De la Nación Ha establecido En beneficio De los trabajadores Quisiera hacer notar Nada más Una cuestión Que es en perjuicio De los trabajadores Y quizás Tanto la Cámara De Diputados Como la Cámara De Senadores No contemplan Todos los trabajadores Que prestan Su servicio En Eursourcing No tienen derecho Al reparto De utilidades O sea Es una prestación Importantísima Para los trabajadores Si Prestaran sus servicios Directamente Con la empresa Donde lo están haciendo ¿No? Para mí en ese caso Ya cuando se presente Esto en la realidad Yo si demandaría A la empresa Solidaria Para el pago De reparto De utilidades Porque repito Una cosa es la intermediación A través de la Eursourcing Y otra donde Verdaderamente El trabajador Presta sus servicios Jacinto Valencia ¿Qué pasa Con las La propuesta De Trabajadores Por hora ¿Se puede En el sector Minero? Bueno Afortunadamente Nosotros Los Mineros Tenemos un Contrato Colectivo De trabajo Que ahora Si que yo Lo digo Y bien Claro Que todos Los que tenemos Un contrato Colectivo De trabajo Son los que a lo mejor Estamos a salvo De eso Este De esas Trabajo por horas ¿Por qué? Porque nosotros Tenemos un contrato Colectivo Que es de ocho horas Y si tenemos Tiempo Lo elaboramos ¿No? Pero en este caso Es para los Trabajadores Que de nuevo Ingreso Empiezan a trabajar Ah sabes que Nada más te quiero Por dos Tres horas Y luego a veces Va la Va la De por La necesidad Económica Pues lo hace uno Y la verdad Ahí va de Solo así que Si yo A mi Me contratan Por dos Tres horas Pues que voy a tener No voy a tener Reparto de No voy a tener Una guinalda No voy a tener Vacaciones ¿Cómo voy a A conseguir eso? Con dos Tres horas Lógico que Teniendo un Contrato Colectivo Pues tenemos Bajo Mucho Pero tenemos Vacaciones Tenemos Aguinaldo Tenemos reparto En este caso La Real del Monte No o sea Tiene muchos años Que no tenemos Este Reparto de utilidades ¿Por qué? Porque siempre La empresa En números rojos En números rojos Y ahorita Se piensa que Va a tener Un proyecto bueno De Bueno Al tiempo Pero o sea Yo Si eso De que Esto No 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 De ninguna Manea Para nada No Nosotros También Y lo que dice El compañero Jacinto El líder Minero Que bueno Lo dice Porque esto Es muy importante De aclarar Que los compañeros Que tienen Contrato colectivo Sepan que no Porque viene Una nueva ley No es retroactiva Siguen teniendo Las mismas prestaciones Lo que si nos va a dificultar No mucho Muchísimo Es nuevas prestaciones Van a ser Pero si con calzador Y sobre todo En los contratos También Completamente nuevos Las empresas No sé si la tendencia Porque esta ley El señor Lozano Porque los patrones De los En fin Este Lo ha dicho Él No lo digo yo De una vez dice A ver Que le dicen A los patrones Y ahora ya Como es que Le está cambiando Las reglas En este caso Para nosotros Cuando ha habido Baja de trabajo Baja de ventas En unas empresas Se llega A alguna conclusión Que se llamaba Este Reducir la jornada De como un acuerdo No nada más Arbitrariamente Hay varias empresas Que lo hacían Arbitrariamente Sobre todo Donde tienen Sindicatos blancos O donde no tienen Sindicato Entre comillas Pero para nosotros En este Asunto También creo yo Que vaya la tendencia Sobre las horas extras A mi me parece Que como no han podido Reducir la hora triple Después de la novena hora Y eso les pesa mucho Entonces Digo Esto tiene Cierta trampa Para mi Tenemos que tener Mucho más capacidad Para poder Pues salir No tan golpeados En estas situaciones Que vienen Y no vamos a poder Este No vamos a poder Evitarlo totalmente Vamos a una post Y les damos con ustedes Para que nos platique Eso de la Triple hora Por favor No duda Bueno la pregunta Específicamente Para Quienes lo presentan En el sector Obrero Esta reforma Traerá Más empleos Yo aseguro Ojalá y me equivoque Como desearía Equivocarme No es cierto Otra mentira Más Del ¿Por qué el sector Obrero sin apoyo? A través de los representantes En la Cámara del Senado Y en la Cámara del Estado Las presiones que hay allá Son terribles Y luego con los partidos Que también tienen Pues que no son muy No socialistas Esa palabra no me gusta Equitativos completamente Porque creen que Todos lo hacen Nada más una parte No aquí son dos El capital Y los trabajadores Entonces En este caso Si yo no la considero Tan Como digamos Tan buena Ni la que tenemos actualmente No es cierto Es buena Pero no tanto Como se dice Usted decía algo aquí Al principio En la ley Dice que debe pagarse En moneda corriente Sí, lo dice el abogado Sí, es cierto Y en el lugar de trabajo Pero por los asaltos Por lo que usted quiera Por la contabilidad Y todo lo demás Al menos en los casos Que nosotros Lo hemos aceptado No lo hacemos Solo lo hacemos Por consenso Y sacamos beneficios Beneficios Equitativos Y justos Bueno Si te cuesta tanto Para ir al cajero Se le da el pasaje Lo tenemos por contrato Porque los compañeros Se oponen Rotundamente De que se les pague Por tarjeta Pero no nos podemos oponer Al avance tecnológico Como Como lo tenemos ahorita Y es bueno Así Yo lo veo bien Pero algunos No lo ven bien Y a donde no se puede O se les paga Se les sigue pagando Pero en lo que me refería A usted Le voy a contestar La pregunta De las nueve horas Si después de las ocho horas Se trabajan En la semana Ya sea dos horas O tres horas Diarias Terciando Y se completan Nueve horas A la semana Son dobles Si dentro de ese mismo Periodo De la semana Vamos a decir De lunes a sábado Se descanse el domingo Se trabajan más De nueve horas Las que siguen Son triples Muchas empresas Se oponen A pagar las triples Entonces Creo que también Por ahí vaya El tema Ahora La Volkswagen Que es un sindicato Disqueluchador Y todos los demás Como dicen Yo no lo dudo Pero no lo creo Tanto como lo dicen Ellos fueron Los que iniciaron Y inauguraron La media jornada No lo critico Una de dos O cargamos Toda este Como digamos El peso Y luego no pueda Caminar el tren O le quitamos La mitad Y si hay Llega un arreglo Equitativamente Y se paga Lo que se trabaja Más de lo que corresponde A sábado y domingo Pero aún así Como decía El compañero Líder Minero De eso le disminuye A veces Para sus créditos Del Infonavit Si debe un crédito Del Infonavit Tiene de cobra Comple Hay que hacer Un convenio Para que cobre La mitad Del tiempo Que dure eso Y así varias empresas Han podido Ser Creo también Que ahí va por También es una forma Que no se contempló Y que pudiera haberse hecho En lugar de la jornada Por horas A la jornada La jornada por horas Yo creo que A los empresarios Les va a convener mucho Creo yo Que esta ley Como viene También es una trampa Para los empresarios No es tanto Como ellos creen Se les puede revertir Jacinto Valencia Esta ley De aprobarse ¿Traerá más empleos En el sector minero? No Yo pienso Que no ¿Por qué? Bueno Aquí En cuestión De la minería Hay mucho Trabajador Que se le nombra Terceros ¿Por qué? Porque a lo mejor Muy estribadamente A las empresas Pues prefieren Pagar más A los terceros Que a los propios Trabajadores Pero lógico A los terceros No les paga Vacaciones Reguinaldo Repuerto Fertilidad ¿Qué son los terceros Más especializados? ¿Son personas Más especializadas? No A lo mejor No Pero Las empresas Vivamente Los meten A lo mejor Quedan De acuerdo Con el Con la Con el líder Con la empresa ¿Sabes qué? Pero mira Yo te doy Tu cuate sindical Para que sigan Trabajadores O sea Eso Es lo que En el norte Ahorita en el norte En lo que es Coahuila Este Durango Todo eso Es donde Más Hay terceros Por parte Del trabajador Minero ¿Por qué? Y ahora sí Que yo sí Lo voy a decir Un tercero Gana mucho más Que un trabajador Sindicalizado Bueno Aparentemente Porque no tiene Prestaciones Ajá Aparentemente Pero o sea El trabajador Sindicalizado Dice Oye Pero ese gana Cuatro mil Cinco mil pesos Sí Pero no tiene Vacaciones No tiene seguro Ahora sí Que hay veces Que no tiene seguro No cotiza Para el Infonavit Para el Infonavit Ahora sí Que Todas esas prestaciones No los tiene Ahora sí Que los terceros Habrá empresas Que si lo Si lo Este Dan ¿Por qué? Porque dicen Que me conviene Me conviene Y esos trabajadores Me dejan más A lo mejor Los que Están sindicalizados Y eso es Yo veo Pues ahora sí Que muy rara la vez Que un Este Trabajador Así sindicalizado Pueda Competir Con unas Empresas Ejemplo Como la de aquí De Pachuca No Que se va A modernizar Que se necesitan Este Mano de obra Más calificada Que soldadores Que ingenieros Ahora sí Que eso No lo tenemos Nosotros Como sindicalizados ¿Qué hace? Como decía El señor Caldo El obsorcio Eso Ah no Es una empresa Donde tiene Todo ese tipo De gente Y yo así Que de pura Maquinaria Muy sofisticado Eso es la desventaja Para el trabajador Cuando se requieren De esos trabajos Abogado ¿Cuántos Artículos Tiene la actual ley? 1010 ¿Y todos se aplican? ¿O hay unos Que ya de plano Son hasta obsoletos? Pues sí Hay muchos de ellos Que ya están obsoletos ¿No? E incluso Podría referirme A lo que Ahorita viene La reforma Laboral En relación A la aplicación De sanciones A las empresas Que no cumplen Con lo que establece La ley federal Del trabajo En la actual ley Se habla De que se puede Aplicar una sanción Por ejemplo A una empresa Donde los trabajadores Laboran 10 horas Sin pago de horas extras Están excediéndose La jornada De 8 horas ¿Verdad? Menos el descanso De media hora Que señala la ley La ley establece Un máximo De una aplicación De una sanción De 15 a 315 veces Y en la actual ley Ya son Pues este tipo De sanciones Muy bajas Totalmente Una empresa Prefiere cometer Violaciones En contra de los Trabajadores Y pagar esta sanción ¿No? Ahorita en la reforma Se está elevando Hasta 2500 salarios Mínimos Y hasta 5000 veces Eso hará pensar Un poquito A las empresas En cumplir En beneficio De los trabajadores Las normas de trabajo Hasta lo que tengo Entendido Esto se supervisa A través de los Inspectores federales Del trabajo Aquí en el estado De Hidalgo Y en lo que corresponde Al gobierno Del estado De Hidalgo Es diferente La cuestión Como que Está en ese proceso En ese camino Para que en las Empresas de jurisdicción Local Se vaya a visitarlas Y se verifique Que se cumple Con la normatividad Laboral Que por cierto No hay muchos Inspectores Así es Y yo creo que Esa solicitud de parte Debería ser de oficio Es decir Que haya un programa De trabajo Donde se seleccionen De acuerdo Al personal Inspectores Que cuenta El gobierno Del estado Y se empiecen A hacer visitas Sorpresivas Para que se proteja El trabajador Porque si no Se hace de esta manera Pues Las empresas Van a continuar Violando Lo que establece La ley federal Del trabajo ¿Y qué pasa Con los abogados O van a tener Que especializar? Definitivamente Mire Aquí En el estado Hay pocos Abogados Que se dedican A materia laboral Yo cuento Unos 8 o 10 Abogados Y siempre son los mismos Ya tengo aquí 12 años Y siempre somos los mismos Los egresados De la UACH De ICLA De otras universidades Lamentablemente Cuando Ya egresan O se van A la materia civil O a la materia penal ¿No? Entonces Ya es algo urgente Que en las universidades Se trate de capacitar A los abogados Para tener Una mayor diversidad De abogados En materia laboral Estos Estos Esta cibia Que usted nos está dando De pocos Especialistas En materia laboral Complica todavía Aún más La relación Del trabajador Con la empresa Y además ¿Posterga Los juicios? Definitivamente Pero lo Lo más dramático Que si un civilista Un penalista Empieza a litigar Algo laboral Se equivoca En una acción Y entonces Ahí se pierden Los juicios Ya me ha tocado Algunos trabajadores Que han venido De Tulancingo Y que Me han contactado Y pues ya llegan Conmigo Ya cuando perdieron Los juicios Los abogados Civilistas Penalistas Yo creo que Cada persona A lo que sabe ¿No? A su experiencia Yo no me puedo Meter a civil Porque toda mi vida Me he dedicado A la cuestión laboral Y viceversa ¿No? Entonces Hay que encargarle A los trabajadores Que se acerquen A un especialista En derecho laboral Para que tengan Resultados óptimos Y satisfactorios Bueno Ya para Concluir Don Jesús Priego Calma El pronóstico Es que si va a haber Pero va a perjudicar Al trabajador Si va a haber reforma Pero va a perjudicar Al trabajador Yo digo que también A las empresas En parte Si en parte Decimos que si Si va a haber Es lo que Así lo vislumbro ¿Por qué lo digo? Porque Platico con varios diputados Que conocemos De CTM Y no de CTM Pero Voy a poner Un ejemplo Y voy a dar el nombre El diputado Patricio Flores Ya subo anteriormente Y ahora Esa otra vez Y él ha sido Uno de los más Acérrimos Defensores En contra De la De la Defensores De los trabajadores Claro está En contra De la Absorcia Y él me comentaba Y me comenta Que las Las discusiones Allá son terribles Y las presiones Son peor Completamente ¿Quién es El licenciado Patricio Flores? Nada menos Y nada más Que líder De radio Y televisión Lleva el contrato De Televisa Entonces En este caso Si consideramos Que Si sabe Y gracias a esto Entre él Y varios diputados Más de Pues de nuestra tendencia Del PRI El sector obrero Pues si consideramos Que estamos los bien representados Pero no están En un lecho de rosa Están Bombardeados Por todas las partes Completamente Se oponen Pero a veces No se puede Como digamos Ya ganar O evitar Completamente Todo esto Si usted me lo permite Antes de que termine Yo puedo darme Dos minutos Estamos totalmente En contra Y No todos Pero si la mayoría De los sindicatos blancos Los sindicatos blancos Son peor todavía Que la ley Que mandó Calderón Porque son para Defender al trabajador Y Le cobran al patrón No los atiende El abogado Lo sabe muy bien Están desprotegidos Los entes comerciales No saben Quiénes son los sindicatos Están muy bien protegidos Por eso lo que dijo La señora Barrales Y ahí tocándole El hombro A los sanos Los golpeó Totalmente Con mexicana Que en la época Del pan Han caído Diez líneas Quiero decir Caído Que ya no han volado Completamente Entre ellos Mexicana Este Compañía de luz Mineros Los han estado Volpeando Completamente ¿Por qué los golpean A ellos? Porque son muy visibles Porque les Les consideran Algunos malos manejos Y creen que todo es igual Y no es cierto Y luego ahí son Son como ataques Completamente Como digamos Manipulados ¿Estas reformas Nos harán más competitivos O no Licenciado Muñoz No Yo lo veo difícil O sea Yo no veo Esa alternativa Lo que sí Como ya se ha mencionado En esta mesa Este nuevo tipo De contratación Sí va a permitir Que muchos estudiantes Que están estudiando Puedan obtener O laborar Por cuatro horas Por ejemplo Y tengan un ingreso Que les permita Salir adelante ¿No? Pero serán ese tipo Nada más De trabajadores Que se benefician En parte Por esto ¿No? Pero La competitividad No veo Que Que podamos alcanzar Bueno Se alcance En el caso Del sector minero Va a traer Chorros De recursos Inversiones Para Abrir más Empresas O Es un espejismo Bueno O sea Lo vemos Que es este Como usted lo acaba De decir Es un espejismo ¿Por qué? Porque la realidad Si nos damos cuenta Los grandes empresarios Que son Ahora si que Se han hecho Más ricos Pero nunca se han dado cuenta ¿Por qué? Por la mano calificada Del minero Ahora si que es eso Y nunca Se han dado cuenta Que realmente Ahora si que El trabajador Es la Es la Es la clave Para un negocio ¿Por qué? Porque ahora si que Lo vemos En unas empresas Como la Este Del norte Que hay Cuatro mil Cinco mil Trabajadores A donde ahorita Bueno ya tiene Tiempocito Que subió La plata Y el oro Esos Ahora si que Empresarios Se han vuelto Más ricos Y más sin embargo No quieren dar Nada Al trabajador ¿Por qué? Porque ahora si que Ahorita esta ley Que están Este Ahora si que Se va a Este A estar reformando No Pues ahora si que va a ser Todo a favor de ellos Todo a favor de ellos Y ojalá Ojalá Ahora si que yo Aquí está El licenciado Y el compañero Calva Ojalá Nosotros Estamos esperanzados En Los diputados Y los senadores De que ahora si que Tengan Ahora si que Esa delicadeza De que hagan Unos cambios Para esa ley Laboral Que se está Este planeando Pues muchas gracias A Jacinto Valencia Ocampo A la secretaria General de la Asensión Tercera El sindicato Nacional De trabajadores Mineros Metalúrgicos Y similares De la república Mexicana Aquí en el estado Hidalgo Muchas gracias Por estar con nosotros No Muy amable A ustedes También A don Jesús Pío Calva Secretario general En la confederación De trabajadores De México En el estado Hidalgo Muchas gracias Y también A licenciado Abogado especialista En materia laboral José Luis Núñez Juárez Gracias por estar Con nosotros Gracias a usted Y a mis compañeros Aquí en Pachuca Jorge Martínez Allá en Turancingo Don Mel Mortega Y a quienes hicieron Posible la transmisión Por televisión Vía internet Jaciel Velasco Y Celso García Gracias Buenas noches Nos vemos en otro programa Entre Líneas Y esperemos que Pronto Haya reforma laboral Muchas gracias NQ y Ruta Presentaron Entre Líneas Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro Te esperamos En nuestra próxima emisión